La persona toma todo lo que viene de afuera, dejando uno se llevar de acá, allá y de acá para allá y por todos lados y que al fin y al cabo no termina estando en ningún lado. Hank nos va a mencionar la vista activa, ¿no? Que básicamente en la época de la modernidad, las personas, digamos, la acción, las personas cuando funcionaban generaban cambios, tenían la oportunidad o bien de cambiar y de tomar decisiones a través de sus acciones. El problema en la modernidad, viendo a Hannah Arendt, parece que justamente el sujeto se volvía pasivo cuando dejaba de acción. Se le decía que lo que tenía que hacer, se le decía que lo que tenía que hacer y el sujeto dejaba de acción. En nuestra época, en la sociedad del rendimiento, en cambio, el sujeto es activo y no renuncia a nada en ningún momento. Todo lo puede. Entonces hay un exceso de actividad, ¿sí? Se caracteriza por un exceso de actividad constante donde no renuncia a absolutamente nada. Y en última instancia hay una hiperactividad que justamente coincide con el nombre de hiperactividad. Es uno de los problemas actores de nuestra época. Ya se le dedica un artículo a lo que es la pedagogía de mirar. Vamos a ver, esto es muy interesante, pero la pedagogía es cómo enseñar a mirar. Y es lo que estamos haciendo. Y es va a decir que en la vida con el platía se trata de mirar con calma, ¿no? Con paciencia. Dejar que los objetos se acerquen a nuestra vida, a nuestro ojo. Y poder contener ese impulso de verlo todo rápido, acelerado. Es como se emparean, ¿no? Les caían rápido por encima. Es decir, la vista no se deja llevar por cualquier impulso. Por lo que denominaba Nietzsche, la existencia canta. ¿Bien? Sino que es una mirada lenta que se detiene en las cosas a mirarlas con cierta tranquilidad, observa. Y es lo opuesto a, digamos, la mirada acelerada e hiperactiva que hay en nuestra época, en el siglo XXI, en la modernidad cardíaca. Que vivimos constantemente pasando de una cosa a la otra, vivimos en un presente constante y donde no hay futuro, básicamente. Es un presente por ausencia de futuro. No, 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 es por ausencia de futuro que estamos en el presente. Pero es un presente, una cosa es estar en el eterno presente y otra cosa es el tener en el presente a ver qué está avanzando. Sanz dice que justamente hay una imposibilidad de poder detenerse en nuestro presente, de parar, porque las emociones llamadas emocionales, creativas, no son posibles. No hay ni la rabia por lo que te está pasando, decir, baja, no quiero esto, ¿por qué estoy haciendo esto que hago? No hay que separarte y poder tomar distancia y decir, ¿para qué estoy haciendo? ¿No? Sigue, sigue, sigue en ausencia. No hay ausencia de futuro, por lo tanto, el presente está de manera permanente.